¿Qué es la voluntad del gobierno de la población? 5 partidos, 6 partidos, esto debe ser amplio para que participen los empresarios, los productores, los sindicatos, los gremios y todas las personas que bien tengan sumarse a esta iniciativa que busca como consecuencia solucionar el conflicto que tenemos político, social y económico.